Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6303 Cafeterito Día para este jueves 5 de mayo, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, ganadores atentos, su número. 8-1-3-0, verifiquemos el número es 8-1-3-0, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto, felicitamos a nuestros ganadores y saludamos a los fieles apostadores en San José Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.